Ayer estuvo impresionante con las bandas que estuvieron tocando las bandas que estuvieron arriba del escenario la rompieron y hoy tenemos un montón de bandas más y cierra la Mississippi Pero bueno, empezamos a transitar la noche Quiero presentar una banda nueva una banda de chicos que es la sangre joven y la sangre nueva de la música, de los rock y del blues acá en Panamino y bueno, toca Frank ahí Así que, salve, en medio Hace su debut en el festival de blues Ya ha hecho su debut, ya toca Pero bueno Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a The Sonia ¡Gracias! ¡Gracias!